Un demonio ancestral llamado Pititis ha pactado con una monja bruja. Él se apodera de ella para entrar al convento y poder así transformar las oraciones por los difuntos en blasfemias. De este modo podrá llevarse las almas de esos difuntos desde el purgatorio hasta el infierno. Míralo en mi canal, pero ten cuidado, no lo veas solo porque Pititis se alimenta del miedo.